No valió la pena enojarnos tanto Al tratarnos y decirnos cosas que jamás pensamos El amor no es así, yo quiero aprender que todos hemos cuidado Si seguimos perdiendo, cualquier tristeza se nos va a amar El amor no merece castigo, al amor desperecido mi marido Si no quieres que un día se seque, tienes que regalarte El amor no merece castigo, al amor desperecido mi marido Si no quieres que un día se seque, tienes que regalarte El amor no nos puede arreglarlo Y lo nuestro es amor de verbo El amor no merece castigo, al amor El amor no merece castigo, al amor Abrazarme de poder Y lo está perdiendo en un monte De tu miel Y cuando te miro, mis emociones torren, por nada de irla en mi cuerpo, al venir de hablar, suspiro. Porque tu voz me talla con una sensación penetrando y sentimiento, como te temo ser, cuanto te quiero. Como te enseñaré el amor que yo siento. Te quiero y quiero escribirte poesía, pero no, no puedo. Cuando recuerdo que Dios me dio amor. Cuando recuerdo que Dios me dio amor. Cuando recuerdo que Dios me dio amor.